Esto es importante, la llegada al muelle, porque estos juguetes no tienen frenos, entonces tienes que saber meter reversa a tiempo para no pegar fuerte en el muelle. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los voy a llevar a la marina para que puedan ver cómo es que se prepara una embarcación para salir a navegar, a dar una vuelta aquí por dentro de la bahía. Va a ser un video bastante ilustrativo y lo hago porque cuando subo historias de que estamos dando la vuelta o nos estamos paseando, me preguntan, oye, ¿es muy difícil aprender a manejar? ¿Dónde aprendiste? ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que saber hacer? Pues la verdad no está tan difícil, yo hago esto desde que soy un niño. Mi papá me regaló una lancha a los 5 o 7 años de edad, entonces era una lancha chiquita, se llama dinghy en aquella ocasión, era un zodiac, era un zodiac inflable con un motorcito muy chiquito. Entonces ahí aprendí, pues, a navegar y es algo muy, muy fácil de hacer. Tiene sus riesgos porque estás en el mar, pero con las precauciones adecuadas y con lo que van a aprender ahorita, nunca van a tener ningún problema. Vénganse, vámonos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la marina, que es en donde está la embarcación. Aquí vamos llegando. La marina para mí es un lugar espectacular, tiene un olor de agua salada con diésel y gasolina, muy, muy difícil de explicarte. Tienes que estar aquí para poder percibir ese olor, que para mí es hipnótico, de verdad, me gusta mucho. Vamos a esperar un momentito aquí, que nos hagan el favor de abrir el portón. Esta es la marina de Altata. Es una marina súper equipada, con todos los servicios. Siempre hay vigilancia, seguridad. Tienen marina seca, tienen hangares, tienen todo. Aquí está el personal, siempre atento. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias. Estos que están aquí bajo el toldo se llaman marina seca y allá son hangares. Puedes tener tu lancha o simplemente en un toldito o adentro de un hangar. Es cuestión de que cada quien escoja lo que quiera. Y bueno, aquí afuera aprovecho para mostrarles esto. Este es un party boat, si se fijan tiene dos cilindros. Hay unos que tienen tres. Este elemento es como un party boat, pero tiene quilla. ¿Qué es la quilla? Si se fijan, es que la lancha al frente es distinta. Esta es una lancha con quilla. Esta es... Tiene más o menos una quilla. No sé cómo se llama esta. Pero estos son pontoons o party boats. Y son de cilindros. El tutorial lo vamos a hacer en uno de estos. Uno muy, muy parecido. Este es de 20 pies, el otro es de 23, pero es básicamente lo mismo. Y este es uno de mis lugares favoritos en el mundo mundial. Ah, miren, aquí están los hangares. ¿Ya vieron? Hay unos más altos y otros más chiquitos, pero depende del tamaño de tu embarcación, tú puedes rentar uno de estos. Y les digo, es... Hay seguridad 24 horas, los 7 días de la semana. Todos los servicios que puedas necesitar de marina seca, aquí los tienen. Y esto está a 40 minutos de Culiacán. Es una maravilla, miren. ¿Ven? Esto es parte de los servicios de la marina seca, miren. Aquí están lavando el remolque y lavando la lancha para que tú simplemente llegues, te subas y te vayas a navegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Este caballero es Adrián. Este es el mero chingado de las lanchas. Mira, powerboats. Puro powerboats. Puro powerboats. Voy a hacer un tutorial de cómo preparar el partyboat para salir a navegar aquí a la bahía. Qué buena falta nos hace a todos. Yo no soy muy profesional, el Adrián se la sabe mucho mejor que yo, pero si quieren comprar una lancha, me mandan un mensaje. Ahorita van a ver las lanchas. El 90% de las lanchas las ha vendido Adrián, porque él es el chido de powerboats. Y vamos a hacer alguna colaboración juntos para que si yo logro vender lanchas con este video, tú les regalas algo, un ancla, un inflable. Vamos a armarle un combito de navegación, un kit de navegación completo para que nada más se suban a la lancha, gasolina y todo. Como debe ser. Como debe ser. Y a mí una comisión. Claro. Bueno, tienen que decirle que fue con el video, porque si no, no me va a dar nada. Por lo pronto ya me dio la gorra. Entonces, bueno, pues vamos al party para que vean cómo funciona. Bueno, pues ya nos estacionamos aquí. Ya traigo mi gorra nueva de powerboats. Miren, ahí hay tanques de Pemex, porque hay una pequeña gasolinera que está ahí flotando. Ahorita también les voy a mostrar cómo es lo del rellenado de combustible. Aquí hay un restaurancito que en Semana Santa lo convierten en la noche. Después de las 8 de la noche lo convierten en antro. Se pone muy bien. A ver si en la noche también los traigo. Les repito, el equipo que está aquí en la marina, el personal que está aquí en la marina, siempre son bien atentos y te echan la mano con todo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren, ahí está la bomba de la gasolina. Ahí está el faro. Este es el restaurancito que les comento. Aquí tienes baños completos con regadera y todo. El acceso controlado hacia el restaurante o los muelles. Y aquí es donde empieza la diversión. De verdad, me encantaría que pudieran percibir este aroma. Oye, Juan, ¿pero cómo crees que la gasolina y el diésel huelen bien? Combinado con el agua salada. Huelen delicioso. Este es un party boat. Es una plataforma que flota sobre dos cilindros de aluminio. No tiene quilla. Miren, esto es importante. Vean cómo se está empezando a mover la lancha. Y gracias a que tiene estas defensas o fenders, no se golpea con el muelle. ¿Pero por qué hay estas olas? Porque la gente llega a más de 5 millas por hora. Y hacen olas. Y eso no se debe de hacer. Pero la gente no sabe. Pero tampoco preguntan. Mira, esa velocidad a la que entró este jet ski no es la correcta. Vean cómo esta lancha va a empezar a golpear. Miren. Pero gracias a los bumpers, fenders o defensas, estos cilindros de plástico que están rellenos de aire, no hay daño. Pero cuando entren a una marina tienen que entrar despacito. No deben de entrar rápido. Les voy a dar una vuelta por todo el muelle para que vean lo que hay. Van a estar ahí. ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Miren, pobre jet ski cómo se zangulotea todo. Ah, ¿se acuerdan que les dije que mi primera embarcación fue un dinghy? Era una cosa más o menos como esa, pero naranja. Uno de estos fue mi primera lanchita. Aquí en la bahía lo que predomina son los party boats. ¿Por qué? Pues porque son embarcaciones muy seguras, muy fáciles de usar y que por su construcción o por su arquitectura puedes estar parado, bailando, caminando. Moverte de un lado a otro de la embarcación es muy sencillo. La mayoría son con motores fuera de borda. Esto es un motor fuera de borda. Los motores dentro de borda no se ven. Ahorita a ver si encuentro un ejemplo. De motor dentro de borda. No, creo que no hay. Ah, sí, ahí hay uno. Este es un C-Ray Sundancer. Este tiene un motor dentro de borda. Si se fijan, pues no se ve el motor. Está dentro. Abajo de esta plancha, de este deck, está la propela y está la pata. Es decir, entra una transmisión y ya se conecta el motor que está ahí adentro y ya es como funciona. No se ve el motor. Está dentro de borda, les repito. Creo que es el único dentro de borda. Todos los demás son fuera de borda. Miren esta lancha, qué bonita. Todas estas lanchas están disponibles o las vendió o las trajo Power Boats. Aquí les voy a dejar mi teléfono por si quieren alguna. Yo los canalizo con Adrián y todos ganamos. Yo les consigo un descuento. Adrián les consigue algún kit completo de navegación. Ya dijo, ya lo escucharon y lo vieron ustedes. Entonces, esta es una lancha de pesca. Tiene una consola central. Es de 20 pies. Juan, ¿cómo sabes que es de 20 pies? Casi siempre el modelo determina el tamaño. Este es un Commander 206, pues es 20 pies. Y esto es una consola central. Esta es una lancha típica de pesca. Lo mío, lo mío no es la pesca. Lo mío, lo mío es la fiesta. Entonces, mira, esta también. Tiene una consolita central. Y es motor fuera de borda. Esta lancha es una lancha súper buena. Es Boston Wheeler. Se supone que es imposible hundirlas. Así las promocionan. Pero yo no creo. Este es de 22 pies. Este también parece... Es un poquito como party boat. Pero estos tienen una cosa. Tienen una bomba de achique. Ese que está ahí es un baño. Estas, por la forma en la que... Por como son, el casco. Estas tienen casco. Y tienen una bomba de achique. Que hace que por aquí, por este hoyito de aquí, salga todo el agua que de alguna manera se le mete a la lancha. Pero la bomba de achique la verdad es el dolor de cabeza de todas las lanchas. Si quieres algo divertido, fácil de manejar para tu familia, que no sea muy rápido. Un party boat. Este es Avalon también. Este trae tresquillas. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más grande. Es más largo. Este es de 25 pies. Igual. Motor fuera de borda. Oye, ¿y cuál motor es mejor? Todos los motores son buenos. Y todos los motores son malos. Depende del cuidado que les des. Siempre, después de usarlo, le tienes que conectar una manguera o ponerle unas orejas. Así se les llaman. Y tenerlo prendido un momento para que el agua dulce circule en todo el sistema del motor. Y no se te vaya a quedar pegado. Porque recordemos que estamos en agua salada. Jetskis, pues también son muy divertidos. Nada más que ahorita es peligroso porque es Semana Santa y andan niños, literal, niños de 8, 10, 12, 13 años en juguetes de estos que son muy, muy rápidos. Son muy, muy peligrosos. Entonces, realmente en Semana Santa tienes que extremar precauciones. Este es de 18 y medio pies. Este es de 18.5 pies. Mira. Está padre. Aquí están los muchachos lavando las embarcaciones. Siempre, siempre están al pendiente. Tú lo único que tienes que hacer, obviamente, pues es bajar tu mensualidad a tiempo. Llegar, subirte y vámonos. Este está padrísimo. Esto que trae aquí arriba son bocinas. Este es un antro flotante. Tiene un baño ahí adentro. Es una lanchotototota. No sé cuántos pies tenga, pero la neta mide lo de todo el muelle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tiene como 15 metros. Y trae tres motores de cuatrocientos caballos. O sea, mil doscientos caballos. Que eso también tiene una desventaja. Consume gasolina a lo loco. Y un party, uno de estos, un pontoon o party boat, Si no le pisas, un tanque te puede durar veinte horas. Esa es otra. Las embarcaciones no se miden por, no mides la antigüedad por kilómetros. Así como en un carro dices, ah, tiene cinco mil kilómetros, veinte mil kilómetros. En estos juguetes, en los jet skis, son por horas. El motor tiene tantas horas. Los aviones también son así. Entonces, si vas a comprar un jet ski o una lancha por lo regular y es usada, te van a pregar. O sea, tienes que saber cuántas horas tiene de uso. Miren, ahí van. Estos cuates salieron muy rápido. Y hay muchísimos letreros que dicen que máximo debes entrar aquí a cinco millas. ¿Por qué? Porque si no, lo que haces es muchas olas. Bueno, ese fue el tour por la marina. Ya me aventé un comercial buenísimo. Espero que se hayan entretenido, divertido viéndolo. Ahora vamos a ver cómo se prepara la embarcación para salir a navegar. Vénganse. Este es en el que vamos a hacer el experimento. Las puertas siempre están fijas. Para levantar una puerta, perdón, para abrirla la tienes que levantar. ¿Por qué? Pues porque tiene este seguro. Este seguro, este tope. ¿Para qué es eso? Pues para que mientras vas navegando no se mueva. Entonces todo es así. Siempre es levantar y luego volver a dejar hacia abajo. Y tiene otro seguro de este lado, miren. Ahí está. Ahí ya no se mueve. Estos son los instrumentos. Estos son los instrumentos. Esta es una sal que olvidé aquí ayer. Este es un GPS con fish finder y detector de profundidad. Detecta peces, pero a mí la verdad la pesca no es lo mío. A mí no me importa. Yo lo uso más que nada para trazar las rutas de entrada y de salida y para saber la profundidad de la bahía. Porque aquí en la bahía hay muchos espacios o muchos puntos donde está bajo. Entonces pues te atoras. Lo primero que hacemos es abrir la batería. Cada que tú te bajas de la embarcación debes de cortar la corriente por cualquier cosa. Este tiene dos baterías y aquí hay un switch. Este switch dice que ahí no hay ninguna batería funcionando. Está en off. Con este usas nada más la batería 1 y si lo posicionas aquí usas la batería 2. Si lo pones en all están conectadas las dos baterías. Y esa es la manera correcta de utilizarlo mientras estás navegando. Si vas a tirar el ancla y vas a dejar prendidas las luces de navegación y la música y todo. Entonces lo mueves hacia el 1 o hacia el 2. ¿Para qué? Para que estando la lancha apagada solamente consumas una batería. Y si se te acaba, se te acaba una batería y no las dos. Porque si no te quedas sin batería medio mar y ya no prende. Y qué lata. Entonces ahorita lo vamos a poner en all. Ahí está. Ya, cerramos aquí. Lo siguiente es poner aquí el clip de seguridad y luego la llave. Que eso está aquí en la mochila. Ok, aquí está. Este es un seguro que es un cortacorriente. La llave debe de ir aparte. Esta es la llave de la lancha y este es el seguro cortacorriente. Ahorita les voy a explicar para qué es. La llave la pones ahí. Y esto es bien importante ponerlo aquí. Esto es un cortacorriente. Si tú te caes, esto se sale. Y al hacer esto, se apaga el motor. Se corta la energía de la lancha. Otro dato importante que debes de leer siempre es este. Este lo traen todas las lanchas, todas las embarcaciones. Entonces, si dice que es para 10 personas, pues tú ponle 8 o 9 cuando mucho. No lo lleves nunca al límite. No tiene sentido. Ahora, este clipsito se supone que te lo debes de amarrar tú. Que te lo debes de amarrar aquí en la cintura, en donde sea. Porque si te caes, ve lo que pasa. Se zafa. Y entonces la lancha se apaga y así evitas un accidente. Lo cierto es que nadie lo hace, ¿no? Pero así debe de ser. Bueno. Ya que tienes tu batería conectada, abres el switch y va a pitar. Va a hacer pip. Es normal. El tacómetro va a moverse hasta acá y todos los indicadores van a funcionar. Ahí está. Este es el odómetro. Esta embarcación tiene 46.8 horas. El trim está hasta arriba. El trim es la posición del motor. Y se mueve con esto. Up. Down. ¿Y qué es lo que mueve esto? El motor. También lo puedes hacer desde aquí. El motor por lo regular cuando lo dejas estacionado, pues lo dejas así, hacia arriba, para que no se manche. Y también tiene un botón acá. Debe de estar por aquí. Y está. Lo puedes hacer de aquí o lo puedes hacer de acá. Cualquiera de los dos hace lo mismo. Ahí voy a presionar down y van a ver cómo se mueve. Y el trim aquí ya nos indicó que está hacia abajo. Si volvemos a presionar el botón de up, entonces se va a mover el motor hacia arriba y el indicador nos dice dónde está. ¿Esto para qué? Pues para que no tengas que voltear hacia atrás porque pues tu asunto está en el frente. Bueno, ahí está el motor. Lo vamos a volver a bajar. Voltaje de la batería y gasolina. Ahorita que se desocupe toda esta gente nos vamos a formar ahí para que nos llenen el tanque y saber más o menos con cuánto se llena. Nunca es bueno salir con menos de medio tanque aunque sea la bahía. ¿Por qué? Pues porque no sabes cómo va a estar el viento. Si te gastas 50 litros de ida, no necesariamente te vas a gastar 50 litros de regreso. No sabes. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una cosa muy importante que es el factor viento. Con el mar en contra o con el viento en contra necesitas más potencia, más gasolina, más todo. Bueno, ya hicimos esto. Ya revisamos que el motor esté hasta abajo. Ya tenemos conectado el sistema de seguridad. La llave está en on. Prendemos este que es el GPS. Este aparato tiene muchas funciones. Yo les digo nada más lo uso para dos cosas. Para ver la salida, para que me guíe hacia la salida sin pegar en ningún bajo y para ver la profundidad. Ahí vamos a poner rutas, por ejemplo. Aquí dice salida, navegar hacia adelante. Y ya esta cosa nos va trazando cómo nos tendríamos que ir. Pero ahorita no vamos a salir. Ahorita vamos a decirle detener navegación. Aquí dice que estamos a 3.7 metros de profundidad. Esto está conectado a un sensor. Que está ahí abajo. Entonces esto permite... Es un radarcito que te permite saber la profundidad con mucha exactitud. Sigue llegando más gente. La mayoría, les digo, son party boats. ¿Por qué? Porque son lo más divertido. Bueno, otra vez acá. Vamos a revisar que traigamos el ancla. Ahí viene un ancla. Hay mucha gente que le gusta tener dos anclas. Nosotros somos de esa gente que le gusta tener dos anclas. Porque anclas del frente y anclas de atrás. Porque si no, cuando estás anclado en algún lado nada más por el frente, la lancha empieza a dar vuelta y pareces mayate amarrado de una pata. Esta mesita, que es muy útil traerla ahí, tiene esta puerta, que la neta nunca la usamos. Que se supone que es para abordar, pero no la usamos. Nosotros subimos por el frente siempre. Por eso tenemos esta mesita. Igual, esta puerta se levanta igual que la otra. Se levanta y se atora de ahí. Bueno. Una vez que checas que traes todo y que todo está en orden, lo único que haces es encender. Este es el tacómetro. En realidad, esta cosa te puede dar la velocidad. Entonces, no necesitas más. Aparte, tienes este espacio. Y esto es diferente en cada embarcación. Tienes este espacio y tienes este otro espacio para otra pantalla, para algún sistema más complejo. Pero la neta es que con esto la haces bien. Ahora, antes de irte, también tienes que checar esto. Ese chorrito de agua que están viendo ahí es súper importante. Porque así es como se enfría el motor. Y el agua le está circulando. Entonces, si ese chorrito de agua no está saliendo, quiere decir que algo está tapado. Y no te recomiendo para nada que salgas a navegar, porque en cualquier momento el motor te va a fallar. ¿Se acuerdan lo que les decía de lavarlo siempre después de usarlo? En algunos motores tienes esto. Aquí conectas la manguera. La manguera, sí, de tu casa, de la llave. Y entonces el motor se limpia. No necesita estar prendido si le conectas la manguera ahí. Si le pones las orejas u orejeras, sí tiene que estar prendido. A mí me gustan más las orejeras u orejas que este sistema, pero uso los dos. Este es el tanque de la gasolina. En estos motores usas solamente gasolina y el aceite aparte, con un filtro de aceite como en los carros. Hay otros motores que llevan la gasolina y el aceite combinado. Uno es de dos tiempos y el otro es de cuatro tiempos. No sé cuál es cuál. Yo solamente sé que son distintos. Vean aquel party. ¿Ya vieron? Es un avalón gigantesco. Tiene un tobogán y arriba tiene una terraza. Pues básicamente eso es todo lo que tienes que hacer para poder navegar. Al último, ya que tienes la lancha prendida, ya que revisaste que tienes gasolina. Ah, las luces de navegación. Este punto es bien, bien importante. Miren, ahorita está apagada. Esta luz es roja y la de aquí a la lado es verde, pero ahorita las vamos a prender. Se prenden aquí. En donde dice navegación. No hay hora de prenderlas. Usualmente, pues en la noche es cuando mejor se ven, pero las puedes prender a la hora que te dé tu gana. Esa es la luz roja y esta es la luz verde. ¿Ya la vieron? Ahí está. Bueno, ¿para qué son esas luces? Aquí les va a estar apareciendo una imagen de para qué son las luces y hacia dónde te tienes que hacer cuando veas una embarcación. Una muy sencilla, un tip muy sencillo, es que tú vas manejando de este lado, si ves una lancha de frente, tú siempre hazte a la derecha y el que viene de frente también se va a hacer a su derecha, entonces no hay manera de que choquen. Esa es básica. Todo lo de las luces de navegación, mejor después les hago otro videito, pero es muy simple. Tú, cuando veas una lancha de frente, hazte a la derecha. Punto. ¿Qué otra cosa se me pasa? Ah, bueno, aquí tienes para guardar, pues, chalecos. Los chalecos. Esto es bien importante. Se llaman salvavidas y literal te salvan la vida. Si traes niños chiquitos o adultos o lo que sea, tienen que traer chalecos, porque si te llegas a caer, pues, esto se llama salvavidas porque te salva la vida. Estas embarcaciones son muy, muy sencillas de usar, les digo, y son muy seguras. Es prácticamente imposible que lo voltees o que lo hundas. Pero, pues, tienes que saberlo hacer. Es nada más hacer las cosas con cuidado. Miren, el señor ya llenó gasolina, ya lo empujaron un poquito, él está saliendo en la velocidad más baja, que es avante, es cuando apenas la transmisión se conecta con la propela, y así despacito se va a ir. ¿Por qué? Porque esa es la manera correcta de salir del embarcadero. Esta luz blanca que está aquí se llama luz de anclaje. Es una lucecita de 360 grados. Y parece muy poca cosa, pero en la noche se ve desde muy, muy, muy lejos. Los peines, slips o muelles tienen su nombre, están etiquetados. Pues, este tiene mi calcomanía y la de Power Boats, porque este fue el espacio que nos pudieron asignar para esta temporada. Es un espacio que me gusta mucho, porque estamos cerca de la gasolinera. Y, pues, aquí es donde está todo el cotorreo. No siempre es necesario para divertirte salir a navegar. En estos días nos lo hemos pasado muy bien aquí, amarrados. Simplemente, pues, te subes con botana y con cotorreo, pones música y aquí te la pasas muy, muy bien. Y, si tienes hambre, pues, aquí hay un restaurante que está de primera. Y, aparte, les digo, en la noche se convierte en antro. Entonces, ¿qué más quieres? Para nuestro turno de recarga de combustible falta un ratito. Entonces, mientras, los voy a dejar con un time-lapse de la gasolinera de la marina. Vénganse. Ahí está. Como les decía, estos motores son de los que usan gasolina y aparte el aceite. Hay unos que usan gasolina y aceite en el mismo tanque revueltos. Este está por separado. No sé distinguir yo entre el de dos y cuatro tiempos. ¿Cuál es cuál? Tú sí sabes. ¿El de dos tiempos es el de...? El de que lleva aceite con goblina. O sea, este es de cuatro tiempos. Este es de cuatro tiempos. Ah, ok, bueno. Yo no sabía, ya sabemos todos. Esto es de cuatro tiempos. Traía medio tanque. Vamos a abrir el switch. A ver con cuánto se llena. Y ahí más o menos lo vamos a calcular. Aquí hay diésel y magna. Las lanchas no usan premium. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Ah, miren. Este es un compartimento seco. Y esta es una lámpara solar. Esta se carga con el sol. Siempre la tengo ahí. Y esto viene todo el tiempo cargándose. Cuando este foco está rojo, así como está ahorita, vamos a ver acá, quiere decir que se está cargando. Ahí se está cargando. A pesar de estar en la sombra, se carga. Vamos a dejarla ahí siempre en el sol. Ahí está. Se llenó con 32, 33 litros le va a caber. Con 29. O sea, 740 pesos. Y ya se llenó. Quiere decir que el tanque debe ser de 60 litros. Y aquí a los jóvenes les puedes pagar con tarjeta, con cheque, con débito, con crédito, con bitcoins, con lo que sea, ¿verdad? Con lo que sea. O con gorras de boutiques. Bueno, ahí está. Ya quedó lleno. Se llenó con 740 pesos, 30 litros, porque traía la mitad. Es decir, que el tanque es de 60. Ahorita vamos a soltar las amarras. Y me voy a dar una vuelta otra vez. Y voy a volver a estacionarme ahí. Ahorita van a ver cómo es ese proceso. Gracias. Ellos te hacen el favor de alejarte poquito del muelle y tú ya te tienes que ir. ¿Sí? Avante es así, poquito. En cuanto entra la velocidad a la transmisión. Ahorita lo que vamos a hacer, porque acuérdense que traemos los amarres de este lado y las boyas, los fenders de este lado. Bueno, también traemos fenders de este lado, pero ahorita traemos los amarres de aquel lado. Entonces, traemos los amarres del lado izquierdo. Vamos a una vuelta. Así, despacito, para no generar olas. Estos son parte de los datos que da el aparato este. Miren, es la temperatura. 22.53 grados centígrados. Y estas olas son las que no hay que hacer en la marina. Pero, pues hay gente que no sabe. No lo hacen por mala onda, simplemente no saben. Entonces, lo vamos a acercar al muelle. Y una vez que te acercas al muelle, pues estas cosas, les repito, no tienen freno. Entonces, lo que tienes que hacer es meter neutral y luego reversa, ¿no? Con cuidado y aventarles la línea o el cabo o la cuerda, como les quieran llamar. Ahorita, por ejemplo, traemos olas hacia allá. Entonces, casi, casi nos podemos poner en neutral desde aquí. Esta es la parte más disque complicada de la navegada. Pero si las con cuidado no pasa nada. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí ponemos reversa. Ellos te cachan y ya no pegas. Eso es así de sencillo. Puede ser más fácil, puede ser más fácil, pero todas esas embarcaciones y jet skis que están llegando haciendo olas, lo hacen más complicado. Por ejemplo, estos fenders, estas boyas que están ahí, las puso Adrián de Power Boats. Pues para que, pues por buena onda, la neta. Porque ahí llegas y medio te frenas más. ¿Por qué? Porque este es el área que más olitas tiene, porque es la parte donde la gente entra y sale de la gasolinera. Pues este fue el pequeño tutorial de cómo se prepara la embarcación para irnos a dar una vueltita a la maravillosa Bahía de Altata. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Dale like y suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.